Música Ahorita va a ver, estamos esperando el concurso de arpa y violín En el violín, otro de los valores que se destaca Eugenio Maitahuamán El saludo característico Un saludo especial para todos los presentes Aquí viene la costumbre tradicional El verdadero carnaval autóctono de nuestros ancestros Música Música Muy bien Música Jaguachanta, jaguachanta Música Bien, bien, bien Música Música original, música del carnaval En la localidad de La Pata, concurso de arpa y violín Costumbre ancestral Música 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 Presentación de su arpa y violín de la gran orquesta Sentimiento Perú Gracias, gracias, un aplauso Acá pues los valores, siempre promoviendo la cultura Promoviendo nuestra música, ¿no? Esa es la costumbre tradicional De nuestra milenaria costumbre, pues, de nuestros ancestros Bueno, ya viene la otra presentación de la otra orquesta de arpa y violín Juventud Pariabonquina Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias